Hello mis queridos amores, bienvenidos a mi canal Suma Clima TV. Una vez más estamos aquí a seguir hablando con todo lo que está pasando en la farándula, en el chisme, en Hollywood, en los reality shows, en las celebridades y todo lo que tiene que ver con el bochinche, como dicen en Puerto Rico, con el chisme, con el argüende. A seguir hablando hoy día, no de la Casa de los Famosos México Número 2, pero sí de uno de los ex-participantes de la Casa de los Famosos Número 4 de Telemundo. Le refiero a mi paisano, Nicola Porchela. Como todos sabemos, Nicola Porchela está haciendo la obra de Aventurera, donde estuvo también la Irina Baeva, la ex de Gabriel Soto, donde la obra está haciendo todo un espectáculo, se está vendiendo todos los boletos. Y justamente lo pararon a Nicola Porchela en las afueras, al salir fuera del teatro, donde le preguntaron a él acerca de que si él está contento por la razón de que el show está en plena casa llena, mejor dicho de que pues no hay ni un boleto, todos los boletos se han vendido literalmente, ¿no? Y le dicen a él, ¿cómo te sientes tú al saber de que la casa pues se han vendido todos los boletos y de que gracias a tu ayuda, gracias a tu participación en la obra? Y él dice, no, esto no ha sido gracias a mi participación. Eso ha sido por gracias de todo el elenco, de la producción, de la obra de teatro que ha participado. Yo no me puedo llevar todo el crédito yo solo porque yo no soy la única persona. Al contrario, ahí adentro hay personas con mucha, mucha, mucha más experiencia que yo. Yo no. Yo he hecho TV novelas en mi país, dice él, donde uno hace pues una toma, otra toma, otra toma, pero en el teatro en vivo solamente hay una toma, como todos sabemos, ¿no? Porque si fallas, fallas y pues a seguir con, si te caes, pues te levantas y sigues, ¿no? Pero no hay segunda toma. Y él dice así de que el teatro es fuerte, pero es bueno porque te ayuda a ser más seguro y estar más seguro en las tablas del escenario, por supuesto, donde también le preguntan a él acerca de qué es lo que opina él acerca de la otra obra de teatro que vendría a ser la competencia de aventurera, que vendría a ser esta tremenda pues obra de teatro que también es muy buena por lo que yo he escuchado. Yo no la he visto, pero sí sé que estuvo Araceli Arámbula hace muchos años atrás, como también María Victoria, la famosa obra de teatro, pues Perfume de Gardenias, ¿no? Que también está pues ahí, pero también se están vendiendo los tickets. La gente la va a ver porque son pues tremendas obras de teatro. Pero en este caso hablamos de la obra de teatro de Aventurera, donde está Nicola Porchela, por la misma razón de que pues, disculpen por eso, por la misma razón de que pues él al salir de ahí y dice, sí, yo estoy trabajando sin parar porque gracias a Dios, a Dios me ha dado otra oportunidad para poder trabajar, como todos sabemos, el escándalo que él tuvo en mi país al salir después de tantos escándalos que pasó con las celebridades allá, con la fiesta del infierno, muchos escándalos que él tuvo allá en mi país, en Perú. Pero él está contento porque pues Dios le dio una segunda oportunidad y de que él sigue trabajando, sigue luchando y le está echando para adelante, para adelante en todo lo que él puede, ¿no? Porque él quiere ser, pues trabajar en teatro, en novelas, películas, representar marcas, como él dijo, como una Wendy Guevara, que lo que ella quería era representar marcas y ha salido y está representando a muchas marcas. Está haciendo bastante, está haciendo a Ponchendi, está haciendo de todo y es la pura verdad, mis amores. Wendy Guevara está haciendo de todo, bravo por ella literalmente. Qué bueno de que pues a Nicola Porchela habla tan bonito de ella como también ella habla tan bonito de él. Lo que sí le preguntaron a Nicola Porchela fue qué es lo que él opina de su roommate, su compañero de casa con el que vive con él, con Agustín Fernández, el argentino. Decime, pues, boludo, decime vos. Le preguntaron de qué él está haciendo su estrategia con tal de quedarse, de que a él no lo han nominado, como todos sabemos, él no ha sido nominado todavía. Así de que él dice, él tiene su estrategia, lo está haciendo bien a su manera, no como yo quisiera, pero lo está haciendo y por esa misma razón no lo han nominado. Y en ese aspecto él tiene razón porque no lo han nominado y de una manera u otra, pues, está dando contenido y la gente lo está apoyando en todo esto, pues, en todo esto de sobrevivir más tiempo, más semanas en la casa de los famosos México Número 2. De ahí le preguntaron qué es lo que él opina acerca de Ricardo Peralta, como todo el mundo sabe. Y dijo, pues, qué pena porque Ricardo Peralta, pues, enseña a una persona aquí afuera, pero ahí adentro de la casa, pues, ha enseñado su verdadera personalidad, quién es él, al 100%, y eso es lo que, pues, nos ha enseñado a todos nosotros y nos ha decepcionado. Por eso le ha pedido en cantidad de suscriptores, en cantidad de fandom y hasta MTV, los premios de MTV Meow, porque él dijo que esos premios ya pasaron a la antigua porque ya nadie los veía. Entonces, los premios Meow, que él ganó premios Meow, él fue invitado a los premios MTV Meow, le dijeron de que literalmente él ya no va a estar invitado y desde ahora va a ver los premios MTV Meow sentado desde su casa porque sencillamente, pues, ya no va a estar invitado a los premios ni para ganar, ni para ofrecer o entregar un premio a cualquiera de los otros influencers, de que eso es los premios MTV, premios Meow, como un gato. Pero, y a Nicola Porchera le preguntaron acerca de su hijo. Él dijo, tu hijo está estudiando aquí? Y él dijo, no, mi hijo tuvo que regresar a Perú porque mi hijo va a la escuela y aprende todo italiano. Y aquí en México no pude encontrar una escuela que solamente sea puro italiano. Entonces, él está en Perú, en Lima, con la mamá del muchachito y va a una escuela donde le enseñan al 100% toda la escuela en italiano. Que yo me acuerdo que hay una que es puro italiano, otra puro alemán, otra puro inglés. Yo nunca fui a ninguna de esas escuelas, no, porque eran muy caras y mi familia no podría con eso, pero sí, yo sé que hay muy buenas escuelas allá. Le preguntaron, ¿cuándo vas a ver a tu hijo? Él dijo, voy a ver a mi hijo a final del año. Lo voy a ver porque él viene un mes para acá y gracias a Dios tenemos una buena conexión con una aerolínea que el chico, que el niñito puede venir back and forth, de ir y regreso a cuando él quiere, así sea por un fin de semana y la mamá está al 100% de acuerdo con eso y lo deja salir al hijo de Nicola, pues, el tiempo que él quiera. Pero sí viene en las ocasiones en diciembre por un mes donde él va a ir a ver las bellas playas de Acapulco porque él pensaba ir a Tailandia, pero dijo que se enamoró con las playas bellas y el agua turquesa, acuamarina de Cancún y esa arena preciosa. Así de que la entrevista a Nicola Porchela fue muy nice. Se le ve que no se le ha subido la fama a la cabeza, de que tiene los pies en la tierra, de que lo perfecto y todos los boletos vendidos de la obra de teatro no son debido a él, es debido a todo el grupo. Eso habla muy bonito de él, de que no se le ha subido todo a la cabeza y todavía está pisando fuerte y dijo de Agustín Fernández, su amigo, que él siga haciendo lo que él está haciendo, pero él sabe de que su amigo Agustín cuando salga no quiere hacer novelas ni nada de esas cosas, solamente quiere hacer reality shows porque eso es lo que a él le gusta. Y si eso es lo que a él le gusta, pues enhorabuena. Así que mis queridos amores, nos vemos en el próximo vlog. No se olviden de suscribirse a mi canal, dejarme un comentario acá abajito y regalarme un dedito para arriba. Los quiero mucho y muy buenas tardes. Bye.